Noticia y Canal Sur presenta Sumac Peruvian Food Festival en su sexta versión Regresan a Sumac los mejores exponentes de nuestra gastronomía, calidad y sabor Chefs peruanos galardonados por Mistura Desde el Perú a Long Island, New York y para el mundo entero Ahora mejor que nunca los reyes de la cocina rústica Como el lechón a la caja china El cordero al horno al estilo pinajani Las carnes al cilindro El chancho al pan Picante de comida criolla Y del ascenso a ceviche Música Además charlas magistrales con chef Y Ezequiel Valencia de Panca Miquel Aguilar de Sufis Y otros reconocidos chefs Entretenimiento y diversión para toda la familia Representación en vivo de la Orquesta Internacional Los Haces de Guayucati Sábado 13 y domingo 14 de agosto De 10 de la mañana a 8 de la noche En el Crider of Avision Museum de Garden City, New York Ligas a la venta en nuestra página web O al teléfono 516-422-2718 15 dólares por adelantado 20 dólares el mismo día del evento Participa en el sorteo de un pasaje al Perú DJJ Lima y Sumac Te dan la oportunidad de ganarte un Corolla 2016 Ven a Sumac y llévatelo Patrocinado por ¡Gracias! ¡Gracias!